Buenos días amigos, bienvenidos a un nuevo vlog más, mi chaparrita va aquí y greñuda. Sergio ya no fue a trabajar, me mandó un mensaje que había mucho tráfico y que me arreglara de rápido para ir a comer a IHOP. Les muestro mi cara porque, uy, no hay miedo. Imagínense, si Katherine viene greñuda, ¿cómo vengo yo? Ahorita le voy a poner un muñeco que hay traído en mi bolsa. Ya salimos de IHOP y ya regresé de nuevo a la casa. Solo subí por unas cosas que compramos en American Eagle, en American Eagle para, les vamos a cambiar. Ahí me veo muy borrosa. Ajá, las vamos a cambiar después de que subí por ellas. Ya me están esperando aquí los chicos. En la entrada también subí por un poco de ropa para Katherine y para Liam porque como nos levantamos temprano y me medio maquillé. Sí, ya me medio maquillé un poquito. Y ya vamos para allá. Ya les grabé cómo fuimos a comer en familia, había más gente y pues me dio un poquito de pena acabar, pero sí. Amigos, andamos aquí en Victoria's Secret. Hay unas buenas ofertas, miren. Bueno, esa no compré. En realidad yo compré la oferta de este lado, la de 5 panties por 28. Ya los llevo aquí. Aquí está mi Katy con su papá. ¿Iliam, dónde está? Está con Carlos. ¿Con Carlos? ¿Ya compraste, Mariana? Ya, ya. Hay una oferta de 5 por 28. Sergio olvidó en el carro unas lo que vamos a cambiar. Está allá abajo. Y ya fue por ella. Sirve que yo agarre el elevador porque el elevador está aquí en la entrada. Estamos en Bay Plaza. Y pues sí, andamos aquí de... Vinimos a comprar y a pasear un rato porque están de visita unos tíos de Sergio. Tíos míos también. Y pues ya estamos haciendo amigos nada más. Aquí viendo a ver qué compramos. Hay un montón de ofertas ahí en... ¿Cómo se llama? En Victoria's Secret. Si tienen uno cerca, vayan. Hay una de panties. 5 panties por 28 dólares. Está súper bien. También las cremas estaban baratas. Pero como que yo no soy de comprar cremas y perfumes. No lo sé mucho. Hay que ver qué más les sigo grabando. Porque muchos de ustedes me dicen que les gusta cuando les grabo así en las tiendas o todo lo que hay. Ya estoy aquí en el medidor. Me voy a probar. Encontré este pantalón. ¿Desde cuándo quiero uno así? También estos dos shorts. El que traigo para cambiar es igual que este. Solamente que es número 0. Y ese es 2. A ver qué tal. Y aquí encontré el otro. Bueno, los voy a medir. Y ahorita se los muestro. Ay, ando aquí sin zapatos. A mí, déjame los quité. Miren, es así el short. Obviamente me quedó mucho mejor que el otro. El otro sí me quedaba muy apretado. Pero este me gustó como se ve. Obviamente con otra blusa se vería mucho mejor. Y me gusta porque las pompis no se ven tan tan mal. Hay unos que como que te las aplastan. Pero este no para nada. No sé, me encantó. A ver si me llevo también el otro blanco que tengo por ahí. Ya me medí también el pantalón. Pero no, no, no me gustó. Es extra small. No me queda entonces. Como que estos son más flojitos. Y ese me queda súper apretadito. Y no se ve bien. Y miren a quien tengo conmigo. No encontré sus liguitas para peinarlas. Es que por eso que anda greñuda. Subí rápido por ropita para ella. Porque sí, se vieron en el primer clip que trae una pijamita. Porque pensé que estaba más fresco. Y en realidad está haciendo un poquito de calor. Es que se está dando masaje en las sillas. Ya está quedando dormido, creo. Estoy aquí con los pequeños. Acá nos venimos para acá para sentarnos. Bueno, aquí este te puede sentar regularmente. Y le vine a dar pecho a Katy. Ya le di. Ya nada más está ahí sentada con su hermano. No encontré las ligas para peinarla. A ver si ahorita compro unas. Creo que ya se los dije hace rato. Pero aquí se los repito. Es que luego se me olvida, amigos. Pero sí. Todo greñudo. Tampoco le eché gel. ¿Me das una? Gracias, mi amor. Katy. La pequeña ya se sienta en high chairs. Pero le pedimos una mesa para 14. No, estamos esperando a que entren ellos. Greñuda con sueño. Tienes sueño, ¿verdad, mamita? Tienes sueño, ¿verdad? La muñeca. ¿Tienes sueño la muñeca? Estamos aquí comiendo. A ver, hermano, no importa. Ay, mordido. Ya venimos a jugar de nuevo, amigos. Esto creo que ya está volviendo de todo. Cada fin de semana venir a jugar. Allá van aquellos hombres. Que abacate con una pelota. Y aquí voy yo. Vengo con pantalón de mezclilla. Bueno, es que yo no sabía que íbamos a... Eso que pasamos a la casa. Nada más le dije a Sergio que me trajeran otros tenis. Porque los otros ya me habían aportado. Lástima, más que nada. Hola, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro vlog más. Aquí voy con la pequeñuela. Solamente con ella. Voy a ir al Dollar Tree. Y de ahí al super a comprar algunas cositas. Liam se quedó con su papi. Así que... Para que todo fuera más fácil. Disculpen que ayer creo que ya no los terminé de grabar. Sorry, sorry, sorry. Pero nos pusimos a jugar y todo eso. Y se me olvidó. Así que... Ahorita voy para allá. A ver qué más les grabo el día de hoy. ¡Ups! ¡Ay, qué pise! Algo. Bueno, acabo de descubrir que hay. Unas suculentas bebés. Solo que sí se ven como que muy, muy corrientitas. Y no me gustaron. Pero ahí sí les gustan a ustedes. Para que vayan a su Dollar Tree a ver algunas. ¡Ups! ¡Ups! Ya me llevo ahí un vaso para mis licuados. Y creo que ya no voy a ver mucho porque ya vi la otra vez. Y miren, sigue igual de sucio por todos lados. Yo quería ver los juguetes, pero es este pasillo. Y está lleno de cajas. Así que yo creo que ya es todo. Ya me voy. Nada más tengo. Llevo esto y ya me voy. Amigos, buenos días. Aquí andamos. Me voy a preparar un jugo. Solamente de piña con apio. A ver qué tal. Y se preguntan por qué los tomo nada más para comer un poquito más saludable. Dicen que el apio es bueno para bajar de peso. Pero no lo tomo por eso. Simplemente quiero tomarme un jugo. Estoy estrenando mi vaso carísimo de París. El que me compré en el Dollar Tree. De haber sabido me hubiera traído otro. A ver si para la próxima que vaya hay de estos. Ya trae su popote de... Es como de plástico duro de esos que se reusan. Y pues sí, amigos. A ver qué tal me queda. Solamente que el otro era como rojo, fluorescente. Así de este mismo color y no me gustó. Pero no se ve tan mal, viéndolo bien. O a lo mejor me hubiera traído dos de este mismo color. Pero bueno. Para lavar estos popotes utilizo de estos limpia pipas. No sé cómo se llamen. Se los metes y listo. Pero bueno, los voy a dejar y me haré mi licuado. Guau, amigos. Ya me serví. Y está riquísimo. No, no, no. Qué rico está, la verdad. Aquí está el vaso de Liam porque le voy a servir ahorita. Y pues sí. La verdad está súper, 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 súper rico. Ya me lo quiero terminar. Y no se ve así en un color verde. Se ve así como... Más clarito, como si fuera un licuado. Pero bueno, los dejo porque voy a juntar todo este tiradero. Aquí dejé un cachito de... Dos pedacitos feos. Y esa parte blanca no se la he hecho. No sé por qué. En realidad. Pero bueno, los dejo porque le voy a servir a Liam. Y le voy a dar un poco a ver. A ver si le gusta. Yo creo que sí. Porque está algo dulce. No sé, pero sabe muy rico. Pruébenlo y me dicen qué tal. A ver si les gusta a ustedes. Amigos, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? No los saludé. Ahorita que les mostré mis jugos. Ayer les comencé el vlog y ni siquiera no terminé. Disculpen. No les gané mucho. Es que se me olvidó. La verdad se me olvidó. Fui al Dollar Tree. Y de ahí fui al supermercado. Y me regresé para la casa. Nada más estuvimos flojeando ayer domingo. Es que hemos salido mucho últimamente. Y dijimos, no. Hoy nos vamos a quedar a descansar. Porque el cuerpo lo pide. Entonces sí nos pusimos a limpiar. Aquí estuvimos. Pero después me acordé que tenía que comprar fruta. Y no encuentro las ligas. Liguitas de Katherine. No las encuentro. Fui a comprar aquí al Dollar Tree. Y no me gustaron. No me gustaron mucho. Esas que yo tenía me las mandó mi mami. Y no le jalan el cabello a ella. No le lastiman ni nada. ¿Se acuerdan de Katherine? Tienen una cajita donde están esas. Sus liguitas con unos pequeños moñitos ahí. Pues no los encuentro. Yo estoy segura quién por ahí las ha de haber escondido. Liam. ¿Desde cuándo le trae ganas a esa caja? De querer jugar con ella. Porque Liam le encanta jugar con las cajas. Parece trabajador de UPS. O FedEx. O no sé. Pero sí. Así que bueno. Les partí este vlog en dos. Porque pues. Se me olvidó grabarles amigos. El plan de hoy. Allá afuera está lloviendo. Entonces voy a estar todo el día aquí en la casa. Sergio dice que ya vienen en camino. Fueron a Pensilvania por cuestiones de trabajo. Entonces dice que ya salieron de allá. Son tres horas en camino manejando. Entonces sí. Ya vine para acá. A ver si. Si llega antes. Quiero ir a comprar. No sé qué voy a hacer de comer. Así que mejor no les digo. Mientras voy a pensar. Porque tengo que ir a comprar. Tengo ahí pollo. Pero no lo he descongelado. Por cierto. Lo que les iba a contar. Mis pestañas ya son. Lasias nuevamente. Y muy pronto ya. Ahora sí. Ya las tengo súper lasias. Les voy a grabar el video. De cómo me las. Me hago el rizado permanente. Ahorita las traigo así. Como están. Es por eso que ni se ve que tengo pestañas. Sí tengo pestañas un poco largas. Pero como están súper lasias. Pues no se ven aquí arriba del arco. Ya. Ya mis pestañas ya. No es que se me haya acabado el efecto. Simplemente las pestañas se caen. Y pues salen unas nuevas. Y lasias como son regularmente. En mi caso. Entonces me duraron. Hice la cuenta. Estaba viendo. Me duraron casi tres meses. Lo cual está súper bien. Pero eso varía. Yo creo que en personas. Puede que a las personas se les caigan más rápido las pestañas que a otras. Y también me di cuenta que haciéndome el rizado permanente. Pues como no me las estoy enchinando mucho. No se me caen tanto. Cuando te las enchinas. Ya sea con la cuchara. O con el enchinador. El rizador. Se te llega a venir una que otra. Y se te comienzan a caer. Y así. No tanto. Les digo. Me gustaba como se veía. Mi mirada más alegre. Así. Con las pestañas así todas. De paraguas. Hacia abajo. Pues como que se me ve mi mirada un poquito más triste. No sé cuántas pestañas. Pero sí ya. Ya me estuve viendo. Y si acaso tendría a lo mejor. Una pestañita media rizada. Pero pues en la cámara no se alcanza a ver. Así que les tengo que grabar esta semana. Ahora sí. Pero bueno amigos. Los dejo. Espero que tengan un día súper lindo. Aquí estamos a lunes. Lunes. Estamos comenzando la semana nuevamente. A ver qué nos trae esta semana. Esperemos que sea una buena semana. También a ustedes les deseo una buena semana. O un buen día. Bendiciones para ustedes que sea una hermosa semana. Pero bueno. Ya los voy a dejar. Y me voy a poner a limpiar. Voy a poner un poco de música. Y a limpiar. Se ha dicho. Un reguero por aquí. Ya fui a dormir a la pequeña. Y mi estufa ya quedó toda sucia. Miren lo que hice. Queso en salsa de guajillo. Ahorita voy a comer. Me voy a conectar unas tortillas. Ay porque ya tengo mucha hambre. Ya. Primero voy a comer. Y después limpe todo esto. Ahí está. El plato de avena de Liam. Esto. Hace rato ya lavé los trastes. Miren. Aquí puse mi platita. Ya volví a poner la otra. Como que no me convence del todo que queda allá. No sé si ya amigos los dejo. Esta crema me la trajo mi suegra. Fue al supermercado. Me dijo que si quería algo. Y le encargué una crema. Así que los dejo. Y voy a comer amigos. Porque. Desde cuando se me había antojado. Ese queso es traído de México. Y entonces va a estar delicioso. Me lo voy a comer con esas tortillas. También traídas de México. Ya nada más me quedan tres. Me dieron varias. Pero ya me las acabé. Las veo hasta raras. Son como que más duras. Que las que venden aquí. Pero saben riquísimo. Más frescas más que nada. Miren aquí. Les presumo. Si quedó. Las tortillas nada más son tres. Ya las que me quedan. Si no. Ahorita voy a cantar las otras. Pero vean. Se vi luego la diferencia de tortillas. Así que. Aprovechito. Y vamos a. A mover el bigote amigos. Ya me calenté otra tortilla. Pero me tuve que calentar. De estas. Ay. Ignoren mi mano. Parezco bebé. Toda sucia. Toda manchada. Estas son las tortillas de aquí. Las que venden aquí. De igual manera. Están súper ricas. A mí me gustan mucho. Aunque mi primo dice que. Bueno. Él es de Cuernavaca. De allá de México. Que las. Las siente muy diferente. Obviamente. Miren. Ya nada más me quedó un quesito. Pero para este quesito. Lo parto en cuatro. Y ahí me acabo la tortilla amigos. Así soy de tragona. Bueno. Solamente me comí cuatro. Es que está súper rico. Ahorita estaba viendo coreano vlogs. Pero ya se me apagó. Mi. Mi teléfono. Y con esta aquí. Me estoy limpiando. Pero a pesar de eso. Vean mis manos. Toda sucia. Esta cortada que ven ahí. Me la hice jugando voleibol. Yo no sé ni cómo. El pequeño ya va a comer su mango. Ayer fui a comprar algunos mangos. Pero este se pasó un poquito de maduro. Pero está bien. Y de este lado está la pequeñita. Con sus dos colitas. Ay. Creo que no la ven ahí. Con la grañuda. Ya se las muestro así. Ahí está la mujercita. Tiene mucho que no la había sentado en esa silla. La tenía guardada en el closet. Me acordé de ella. Y dije. La voy a traer. Me la dije. Mamá ya no cabe usted. Ya le salen los pies. Ya le salen los pies. Y los pies. Tal vez está como que muy para abajo. Si la subo un poquito más. Ya la subí un poquito. Pero ni a una así. ¿Qué pasó? Cosita. Cosita. Greñuda. Ya ya te voy a cargar. Nada más la puse ahí. En lo que le hacía el mango a alguien. No les grabé mucho el día de hoy. Pero le acabo de. Acabo de encontrar este diadema que es mía. Pero ya la encontré dueña. Mírenla. A ver si. Anda toda greñuda. A ver si un día de estos le hago una sesión de fotos. Así. De Frida Kahlo. Con sus chinitos preciosos. Ese cabello medio quebradito. Mami. Katy. Hola mi amor. Hola mamacita hermosa. Muy seria. Muy seria la muñeca. Por cierto. Ya encontré sus. Su cajita de las ligas. Yo la guardé en la ropa de Liam. Ya la tenemos aquí. Porque estas ligas me gustan mucho. No se le enredan ni le jalan el cabello al quitárselas. Las voy a guardar aquí de nuevo. Miren. Senti le compró esta cobijita de Batman. Solo que ahí está. No se quiere quitar. Y estas son sus almohadas del hombrecito. Y con esta se tapa. Gordito pitieto. Precioso. ¿Ya viste la frida Kahlo? Miniatura. Baby. Sí. ¿Ya viste a frida Kahlo en miniatura? Se emociona de ver a su papá. Véanla. Se vuelve loca. Uy. ¡Van! 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 ¡La frida Kahlo! ¿Algó? ¡Vamos! ¡Gracias!